Las autoridades han establecido que Natanael Castro, la supuesta mano derecha de César Emilio Peralta, perteneció al ejército dominicano con el rango de sargento. El Ministerio Público señala que Castro Cordero fue cancelado de forma deshonrosa el 21 de octubre del año 2015 como consecuencia de una investigación interna que llevó a detectar sus supuestos vínculos con la organización criminal liderada por César el Abusador. Sin embargo, a pesar de haberlo cancelado de forma deshonrosa por servirle a una organización de drogas, el hombre siguió en libertad operando dentro de la red del abusador. A Natanael Castro, conocido como el Nato, se le acusa de fungir como jefe de seguridad y canal de comunicación de César Peralta con figuras del arte y el entretenimiento internacional, sobre todo con artistas urbanos. El Ministerio Público señala que Castro Cordero supuestamente colaboraba, asistía, ayudaba, facilitaba y transportaba diversas modalidades con el objetivo de blanqueo de capitales para beneficio de César Emilio Peralta. A Castro Cordero le fueron dictados tres meses de prisión preventiva al ser señalado de formar parte de la red que dirigía César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en el penal de la Victoria tras acoger un pedimento presentado en ese sentido por el Ministerio Público. El abogado del imputado, Joaquín Pérez, calificó en aquella ocasión la decisión del tribunal como un acto extremo al señalar que su cliente no tiene nada que ver con la acusación de lavado de activos que le realiza el Ministerio Público y anunció que recurriría a la decisión en los días siguientes. Las investigaciones del Ministerio Público indican que desde el año 2013, Natanael Castro Cordero laboraba supuestamente con César Emilio Peralta, para quien era jefe de seguridad y un canal de comunicación constante del capo conocido también por los apodos de el gordo, cacón, el don y el hombre. Natanael Castro fue apresado mientras se encontraba en un restaurante ubicado en la avenida Venezuela de Santo Domingo Este, luego de haber permanecido prófugo desde el 20 de agosto del año 2019. Las investigaciones de las autoridades dominicanas indican que el pasado 21 de agosto del año 2019, un día después de los allanamientos a propiedades de César Emilio Peralta, Natanael Castro Cordero cerró una cuenta corriente que poseía en el Banco Popular. Ocho días después de los allanamientos, Castro Cordero cerró otra cuenta en el Banco Escocia Bank, donde poseía 228,154 pesos dominicanos. Las autoridades nacionales establecen que se debe hacer la salvedad de que dicha cuenta es en doble saldo con monedas extranjeras y que para el 2017-2019 se verificaban compras de divisas, según establece la Fiscalía del Distrito Nacional en la primera medida de coerción que se le conoció a Natanael Castro. Dentro de la cuenta bancaria, que estuvo abierta desde el 28 de mayo de 2017, se verifica gran fluctuación de movimientos de dinero durante el periodo 2017 hasta el 2019. En dicha cuenta, se verifica el método utilizado para el lavado de activos como el pitufeo, dicen las autoridades, que consiste en ejecutar transacciones financieras en un patrón concreto calculado para evitar la creación de informes requeridos por la ley. Otra de las cuentas donde se registra el supuesto método del pitufeo era una que tenía en el Banco Múltiple Caribe, donde Natanael Castro presentó dos productos bancarios, siendo uno de ahorro, donde poseía la suma de $604,553. Las investigaciones señalan que Natanael Castro Cordero tenía registrada una cuenta de nómina en el Banco de Reservas, en la cual no estaba recibiendo salarios. Sin embargo, sí recibía créditos por otros conceptos y una incidencia detectada en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o FAC de los Estados Unidos. Dentro de la referida red de narcotráfico, se le acusa de realizar negociaciones de ventas y de traslado de dinero, armas de fuego, drogas, vehículos y prendas de la organización criminal. Todo según la petición de medida de coerción que primero le hizo la Fiscalía del Distrito Nacional, por la que le enviaron a prisión por tres meses. César Emilio Peralta interactuaba telefónicamente con otras personas que previamente eran contactadas por Castro Cordero, y éste le pasaba el teléfono al capo para que conversaran, lo que evidencia, según las autoridades, que el imputado fungía como canal de comunicación. En estas llamadas, Nato se refería a César el Abusador con los seudónimos de DON o MIDON como una forma de encubrirlo en negociaciones para presentaciones en la CUORA, una discoteca ubicada en el sector Villa Consuelo, que fue allanada el 20 de agosto del año 2019 por la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público.